¡Hola niños! ¡Hola! ¿Cómo se llama el taller? ¿Qué? ¡Desonidas en la granja! ¿Y qué están haciendo? Estamos haciendo un trozo de cabeza de la vaquita. ¿Y les está gustando el taller? ¡Sí! ¿Qué animales hay en la granja? Gallinas, vacas, pollos. A ver, Emiliano. Sí. Gallinas. ¿Quién más quiere participar? ¡Vacas! ¡Vacas! ¡Caballos! ¡Caballos! A ver, Pedro. ¡Pajaritos! ¡Pajaritos! ¡Muy bien! ¡Caballos! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace muu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza. ¡Ay, qué le cola y hace mu!